Con el alma y con el corazón, yo le canto a las glorias pasadas y al mañana de nuestra nación. Yo le canto al criollo en la cruz, yo le canto al paisano en el andén, yo le canto al charapa en la selva, y abrazados, decimos Perú, le canto al capitelo, taxista y agro, le canto al pescador, comandante y motor, le canto al periodista, abogado de la artista, le canto al empleado, lo mismo al militar, le canto a profesores, a estudiantes, a los doctores, le canto al ingeniero y al hombre emprendedor, para que con la mano sigamos la tarea, y a ti también, mi hermano, también te canto a ti. Y para que con la mano sigamos la tarea, y a ti también, mi hermano, también te canto a ti. Y para que con la mano sigamos la tarea, y es que por nuestras venas, corre sangre caliente, somos raza valiente, y dice que no. Por esto remuneramos los ideales con esperanza, para tener bonanza, debemos trabajar. Esbo que esta tierra bendita y tijerosa, muy rica y tan hermosa, su gusto salida. Esbo que esta tierra bendita y tijerosa, muy rica y tan hermosa, su gusto salida. ¡Gracias!